¡Venga por mí! ¡Aquí no esperen Miraflores! ¡No se tarden en llegar! ¡Cobarde! ¡Venga por mí, cobarde! ¿Qué pudo ocurrir a Nicolás Maduro y al régimen dictatorial criminal de Venezuela para que, de un día a otro, cambiaran su relato sobre lo de Yacasi Venezuela y Eric Prince? Si al principio hablaban de que la plataforma Yacasi Venezuela era una estafa orientada a robar dinero a los venezolanos, incluso se habló de la posibilidad, esto debido a algunas desafortunadas palabras de Eric Prince, se habló de la posibilidad de que esa plataforma fuera una plataforma utilizada para recaudar dinero en favor de la campaña electoral de Donald Trump. De repente, el relato cambia y se inician a ver imágenes de movimientos militares, ejercitaciones cerca de la frontera con Colombia e incluso el mismo Nicolás Maduro diciendo que están preparados para afrontar una eventual invasión y que ahí el enemigo se encontrará al ejército bolivariano en perfecta coordinación y unión cívico-político-militar y con la constitución en la mano, como él suele hacer, para hacer frente a esta invasión, obviamente, de la ultraderecha fascista. Así la nombrará. Pero es curioso, es curioso que haya cambiado tanto el relato y vamos a analizar desde el punto de vista psicológico qué es lo que pudo producir este cambio de relato en un régimen que al principio quería vender la sensación de tranquilidad a los venezolanos, no va a pasar nada y de repente vende una imagen de aparente alarma, de aparente movimientos como para hacer creer a los venezolanos que un ataque puede ser inminente, puede ocurrir de un momento a otro. ¿Qué pretenden comunicar con esto? Quédate conmigo en este vídeo porque lo vamos a analizar, vamos a entrar en la mente del psicópata, del sociópata para entender por qué cambia el relato de repente. ¿Qué significa cuando un psicópata o un sociópata cambian de relato repentinamente? ¿A qué se debe esto? ¿Y cuál es su finalidad? Bueno, lo vamos a analizar todo en este vídeo y lo vamos a hacer porque, te recuerdo, estás en un canal de psicología donde un psicólogo con su deformación profesional va procesando, analizando la actualidad con el fin de extraer una lectura, pero una lectura basada precisamente en eso, en creencia, mecanismos psicológicos, idiosincrasias personales, motivaciones que pueden llevar a una persona a decir o hacer ciertas cosas en lugar de otra. ¿Qué pretenderá Nicolás Maduro con este cambio de registro? Venga, vamos a descubrirlo. Así es, hace unos días aparecían en los medios de comunicación del régimen de Venezuela estas imágenes. Mira. Si las fuerzas públicas se preparan en la frontera con Colombia para una eventual intervención extranjera, indicaron las autoridades que alguna fuerza externa será inevitable que ingrese al país, pero no saldrá jamás. El ejercicio cívico-militar se extenderá hasta finales de mes y consta de operaciones terrestres, marítimas y aéreas. Este entrenamiento busca fortalecer la capacidad de respuesta ante un ataque extranjero. Todo aquel que atente contra la soberanía será neutralizado, según las fuerzas públicas. Nosotros estamos haciendo suposiciones. Los organismos de inteligencia darán su trabajo propio y antes que se presente una eventualidad o un escenario X, ya sobre esas suposiciones ya nosotros hemos entrenado. Y de ese modo vamos a ir perfeccionando el trabajo, la cohesión, porque de acuerdo al artículo 326 de la Constitución, es con responsabilidad de todos los ciudadanos que viven en este territorio defender la patria. Los milicianos están al frente de la operación. Las amenazas latentes son intervención extranjera y Eric Prince, el mercenario que se ha hecho viral. Las autoridades policiales denuncian lo que sería la tercerización de la guerra a través del mencionado sujeto por parte de Estados Unidos. Porque la defensa del territorio ya no es solo tarea exclusiva del ejército o de la guardia. Es del pueblo en armas. Estamos siendo producto de un asedio por parte de los Estados Unidos e incluso de fuerzas mercenarias, quien no han dudado en hablar alegremente del asesinato del presidente Nicolás Maduro. El ejercicio simuló un ataque mercenario. Se activó el plan de defensa del territorio, se procedió a bloquear las puentes internacionales y se evaluó el tiempo de respuesta. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto, Venezuela. Y allí nos llega la información por varias vías de... estaban entrando a Venezuela mercenarios. Correcto. Nos llega la información, comenzamos el seguimiento a una persona que se dedica al comercio sexual, una mujer que fue pareja, fue pareja del segundo del tren de Aragua. 28 y el fin es terminar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hay algunas reacciones, presidente, ministro. Porque en la exposición que usted hizo el sábado, se involucran tres países, Estados Unidos, España y, en cierto modo, Ecuador. Los cuerpos de seguridad, de inteligencia y protección están actuando para que en Venezuela siga reinando la paz, la tranquilidad. Porque Madeline pregunta, yo respondo, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos combatido, hubiéramos triunfado. Y quizás no estuvieran ellos detenidos. Quizás hubieran sido abatidos por el fuego patriota de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, del SEBIN, del DGCIN, porque Venezuela tiene fuerzas militares, policiales y de seguridad que la defiendan. Tiene pueblo que la defiendan. Eso es lo que yo no puedo entender. Es curioso, ¿no? A ver, yo aquí identifico tres grandes motivaciones para lanzar esta comunicación. Un mensaje a los venezolanos afines al régimen. Otro mensaje a los venezolanos que no son afines al régimen. Y un mensaje a los posibles atacantes. Se está tratando de funcionar en tres planos, por lo que yo estoy interpretando aquí. Sí, fíjate que dice unión cívico-militar, ¿no? Por tanto, son ejercitaciones que no solo tratan de, digamos, permitir al ejército que se entrene, sino que también son una forma de reclutamiento para cerrar filas alrededor del régimen, para que aquellas personas que quieran unirse encuentren que ahora es el momento, el momento de luchar. Por tanto, creo que con esto quieren hacer una campaña de reclutamiento. Pero claro, tú me dirás, pero Roberto, pues estos dicen así, los venezolanos se van a alarmar. Bueno, se van a alarmar, pero también pueden cerrar filas, ¿no? Y yo creo que con esto Nicolás Módulo lo que quiere hacer es cerrar fila a su alrededor. Y, ¿por qué no? Incluso generar una campaña de coacción para que la gente entre a formar parte de las fuerzas armadas y mueva, digamos, incremente el número de efectivos. Hay otro elemento que es un mensaje a quien viene desde fuera. El mensaje no es estamos preparados, no. El mensaje es estamos en este lugar, posiblemente jugando al despiste, ¿no? Diciendo que se están moviendo hacia la frontera con Colombia, dando a creer que hay un movimiento militar en esa parte, y cuando, sin embargo, podría ser básicamente un despiste, un jugar al despiste, y las milicias podrían estar en otra parte, ¿no? Una forma de, digamos, despistar, engañar al enemigo ante la eventualidad de que quiera intervenir de verdad, ¿no? Y después hay un mensaje a los venezolanos afines al régimen, ¿no? Que es lanzar una idea de fuerza, una idea de preparación, sobre todo con el fin de no perder efectivos, no perder apoyos. Y yo creo que ese es el principal de los tres mensajes que quieren dar. Nicolás Maduro, con esta noticia, lo que está haciendo es, básicamente, tratando de dar una imagen de fuerza para que la gente a su alrededor y afín al régimen no se lo piense, porque se está hablando mucho de deserción, se está hablando mucho de que, ante la eventualidad de una intervención externa, las milicias rápidamente den la vuelta y, digamos, no luchen para defender a Nicolás Maduro. Con esto, lo que quiere evitar es, precisamente, dar, lo que quiere conseguir, mejor dicho, es dar una imagen de fuerza para que la gente sienta que merece la pena seguir estando del lado de Nicolás Maduro. De no hacerlo, estaría dando un mensaje de debilidad. Entonces, contrariamente a lo que algunos dicen, que estos realmente se están preparando para hacer frente a una invasión, que posiblemente lo estén haciendo, que estén medio cagados, creo que, en el fondo, están pensando en otras cosas. Están pensando en limitar al máximo las deserciones. Y para limitar al máximo las deserciones, ¿cuándo es que una persona levanta las manos, o da la vuelta o no secunda un régimen cuando ve la posibilidad de que pueda caer? Entonces, si nos dan una imagen de fuerza por parte del régimen de Nicolás Maduro, va a ser muy difícil mantener atada a la gente. Por lo tanto, ahí es donde viene esa posible disonancia, que hace que un día el régimen diga, bueno, ya casi Venezuela, Eric Prince, Blackwater son una estafa, lo que quieren ellos, en el fondo, es recaudar dinero y empobrecer a los venezolanos, hacerse con capitales venezolanos y utilizarlos para otros fines. Y, por tanto, tachan esto de una estafa, de que no tienen razón de ser, etcétera. Pero, por el otro, temiendo la posibilidad de que hayan deserciones, tienen que dar la imagen de un régimen fuerte, ¿no? Claro, porque mucha gente aquí se ha preguntado. Entonces, si están diciendo que ya casi Venezuela es una estafa y no hay que preocuparse, entonces, ¿para qué se van a preparar? ¿Para qué se están preparando? Si se están preparando es porque temen que algo realmente pueda pasar. Entonces, esto puede generar como una dificultad para que los venezolanos entiendan el mensaje de Nicolás Maduro. Pero Maduro sabe muy bien, y yo creo que presionado por los acontecimientos, que necesita demostrar a sus tropas que todavía tiene fuerza, que tiene una organización, que tiene un plan, porque de no hacerlo, el riesgo de deserción es elevado, ¿no? Y creo que, en el fondo, esta es la lectura que podemos hacer de esta noticia, de esta aparente incongruencia, que, en el fondo, lo es, ¿no? Porque, de repente, dicen una cosa, bueno, no hace falta darle mucha importancia a ya casi Venezuela, no va a pasar nada, pero, de repente, por el otro lado, se dan cuenta de que, si nos dan una imagen de ejército fuerte, el riesgo de padecer deserciones puede ser elevado, ¿no? Entonces, están tratando de hacer ajustes sobre la marcha, como aquel que está en un barco, ¿no?, que está lleno de agujeros, está entrando agua, ¿no?, y conforme tapa un agujero, le sale, le entra agua en el barco en otro, ¿no? Entonces, han tapado un agujero con el de ya casi Venezuela, diciendo que es una estafa, pero al meter la mano en ese agujero para que no entre agua, para que el barco se hunda, de repente hay otra fisura por donde inicia a colarse agua, y es, uy, puede ser que padezcamos algún tipo de deserción. Ahí tenemos que dar, entonces, una imagen de régimen fuerte, ¿no?, de ejército fuerte, y van a tapar otro agujero, y mañana les saldrá otro. Básicamente, esto es lo que demuestra que el régimen de Maduro está tratando de sobrevivir, manteniéndose a flote, como pueda, improvisando sobre la marcha, con una estrategia, básicamente, de aquel que está tratando de trepar sobre vidrios, ¿no?, sobre espejos, donde no hay realmente una superficie a la que agarrarse, y lo están haciendo de mala manera, ¿no?, y de ahí viene esa incongruencia. Creo que estamos en el peor momento del régimen de Maduro y que estos cambios repentinos de comunicación tienen que ver, precisamente, con la necesidad de tapar agujeros conforme surgen, y cada vez surgen más, ¿no? Esta es mi interpretación, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. ¿Crees que realmente tiene un ejército preparado, Nicolás Maduro? ¿Crees que tiene un alto riesgo de deserciones? ¿Crees que ya casi Venezuela es una estafa? En fin, cuéntame qué es lo que opinas al respecto de todo esto. Nos vemos en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, y nos veremos en un próximo vídeo.